se podría haber intoxicado con bebidas alcohólicas en el caserío los cárcamos de la aldea la fuente de jalapa allí fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona quien un momento después fue identificada como jose burrión flores de 50 años aunque no presentaba signos de violencia la causa de muerte se podría establecer mediante la necropsia que realizan los profesionales en nassif familiares manifestaron que lo exiso era adicto al alcohol por lo que se presume que falleció por una intoxicación alcohólica aunque ya será mediante los estudios de los profesionales que se logre determinar con certeza la causa de muerte al lugar donde fue encontrado el cadáver se hicieron presentes agentes de la policía nacional civil quienes coordinaron la presencia de la auxiliar fiscal del ministerio público para levantar el acta rigor del cadáver y remitirlo a la morgue del nassif para la necropsia correspondiente para los de 21 los chapines y el mundo notijalapa.net